Oye si, esto es un vuelo sin escala Y aquí estamos pa' sacar la cara Que te gusta primera clase, yo lo sé Que la cintura se te parte, yo lo sé Que me metí en tu corazón, yo lo sé Y que lo que hago es arte, yo lo sé Que toque el camino difícil, yo lo sé Es más largo y escabroso No ver a un chava cantando con algo de afinación Me resulta doloroso Y sabes que hay que vivir para ver Hay que ver para creer Que ahora soy yo El que tiene la sartén por el mango otra vez Otra vez Vaya camina por arriba el mango De primera clase Dale chicle La gente tiene curiosidad Quiere saber lo que tú tienes Lo que yo tengo es huma La corazón es lo que me mantiene Este mundo dice que no, pero yo digo que sí Escucha lo que viene Tengo un propósito en el mundo Tengo también tengo una misión Tengo llevar música cubana de la buena Tengo a toda mi generación Tengo gente que me quiere Tengo que me premia con su afecto Y como todo ser humano soy consciente Tengo que yo tengo mis defectos Pero los acepto Y hago el intento por ser correcto Que yo tengo mi confianza Tengo que vi la luz en Matanza Tengo la bendición de mi madre Tengo que tengo luz, tengo esperanza Tengo que yo tengo mi lengua Tengo a Ori y a Yemaya Tengo mi ángel de la guarda Tengo que me cuida la cantidad Tengo si tienes curiosidad Yo tengo camino Tengo un coro A la cual, a la cual, a la voz Elfa Me pongan en lo oscuro, no Amorito contraído que yo Yo soy pa' lo bueno Yo soy pa' lo vencedor Oh, 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 oh Oh, oh, oh